Música Vamos para San Feliz de Buxalleu A mirar una trialera Lo que pasa que ayer yo vio mucho Y no sé si estará Muy embarroso Bueno, miraremos Y ya está Estamos pasando por la iglesia de Grions Y no es macuchón Vaya deportista estoy hecho Cada 20 minutos me paro a fumar un cigarro ¿Qué os parece? Así estoy No puedo subir Un saludo A mis primos de Canarias Los deportistas Si alguien quiere un vídeo en catalán Que me lo diga Y prepararé uno ¿Quién habrá hecho este camino? No sé A ver si a alguien le suena Yo no digo nada Esta es la segunda parte de la bajada Que la hice una vez Y... A ver como se me da Hombre, tiene pinta de que va a resbalar Pues está bastante mejor Se ha arreglado un poquito Por lo que veo No he hecho algún peralte Ya subí con la trialera Porque es una vez Y no me acuerdo Vamos arriba del todo Me estoy acordando del otro día Que estuve ahí arriba No sé si se puede ver Eso es la... Lo que es más alto Es las agudas Lo otro es el turó Vamos a ir lentitos Que a mí se me da muy muy mal El barro No sé si me da muy mal Hay que ir mirándola Para aprendérmela A practicar Todavía estoy muy verde Con las trialeras Pero bueno Y de a poco Vamos haciendo Vamos a irnos 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 Me bala mucho, ¿eh? Me bala mucho, ¿eh? Así me la pego. Me bala mucho, ¿eh? 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 Me bala mucho, ¿eh?